¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de cocina saludable. Soy Olga Villarreal de La Lunada, somos tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Vengo con una deliciosa receta para compartirla con todos ustedes. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unos deliciosos snacks saludables. Los ingredientes que necesitamos son 2 bananos, 2 cucharadas de mantequilla de maní, 2 cucharadas de panela molida, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 1 cucharada de linaza molida, 2 cucharadas de coco deshidratado sin dulce, 1 taza de avena en hojuelas, 2 cucharadas de harina de almendras, 2 cucharadas de uvas pasas o de arándanos, 1 cucharada de nueces o almendras trituradas, semillas de ajonjolí en cantidad necesaria, cacao sin dulce en cantidad necesaria y leche de almendras en cantidad necesaria. Bueno amigos como vieron vamos a hacer unos deliciosos snacks o pasabocas muy saludables. Vamos a comenzar telando el banano y lo vamos a triturar un poquito con el tenedor. Entonces lo vamos a partir y con un tenedor lo vamos triturando y ahora le vamos a agregar el resto de los ingredientes y vamos a amasar. Aquí ustedes van a ver que cantidad de pasabocas nos van a salir. Si necesitan más pues duplican la cantidad de todos los ingredientes. Listo, estando así entonces ahora sí vamos a empezar a poner todos los ingredientes. Aquí tenemos almendras, pueden ponerle nueces también o cualquier fruto seco. harina de almendras, las uvitas pasas, la linaza y estamos pensando en poner ingredientes muy saludables. Entonces acá además de las almendras que son tan ricas, esta linaza pues nos ayuda mucho para la digestión. Recordemos que la linaza nos ayuda a desinflamar el colon, ayuda a que nuestro tránsito digestivo esté muy bien, entonces estamos agregando aquí mucha fibra. También le vamos a poner la avena en hojuelas, también fibra para nuestro organismo y amasamos así, mire, vamos haciendo esta masita. Debe quedar tan consistente que la podamos armar, hacer las bolitas. Le vamos a agregar coco, este es un coco deshidratado sin dulce. No puede tener nada de dulce porque eso que trae es azúcar, no vamos a usar azúcar acá. Tenemos acá esencia de vainilla, si quieren poner otra esencia pueden también agregársela o cambiarla. Y vamos a poner la mantequilla de maní. Esta mantequilla de maní tiene quinoa, si la desean aquí en la lunada la consiguen, en la tienda vegetariana. Entonces vamos a seguir amasando, si ven que está muy clarita entonces vamos a agregar un poquito más de avena en hojuelas. Cuando tengan todo ya así integrado, ustedes eligen si le agregan la panela o no, esta es opcional. Le voy a poner un poquito porque recordemos que el banano es bien dulce, entonces para que no nos queden tan dulces, ustedes eligen si le agregan más la panela o no. Ya tenemos entonces esta masita así bien consistente, ahora sí entonces vamos a empezar a armar las bolitas o cuadritos o la figura que ustedes quieran hacer para que podamos armarlas y pasarlas acá por el ajonjolí, unas por ajonjolí y a la otra mitad le vamos a agregar cacao. Entonces voy a hacer solamente la mitad de la masita con ajonjolí y dejo la otra mitad con el cacao. Entonces tomamos una porción, hacemos las bolitas y las vamos a pasar acá por el ajonjolí, así. Y ya las tenemos listas, estas no van a ir al horno, no van a ir a la nevera, de pronto si quieren pues enfriarlas un poquito y van tomando más consistencia, pero al horno no, ya están listas. Mientras yo hago las bolitas les voy recordando nuestras redes sociales, nos encuentran en nuestra página www.lalunada.com Allí ustedes van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales que tenemos, también van a encontrar toda la información de la tienda, de algunos de los productos que vendemos acá. Voy a poner aquí esta bandejita donde voy a poner todas las bolitas para que ustedes las vayan viendo. También nos pueden encontrar en Facebook, nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. Allí nos pueden seguir y ver todas las fotos que ponemos de los cursos, de algunas recetas que compartimos. También nos pueden encontrar en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana. Y por alguno de estos medios nos podemos contactar, gracias a las personas que nos han inscrito, a las personas que nos han visitado. Ha sido un placer estar con todas esas personas que ven el programa y que les gusta mucho. Y si se perdieron alguna de las recetas, los invito a que nos visiten en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Channel. Bueno, allí van a encontrar todos los programas que hemos hecho. Le pongo alguna receta que quieran volver a ver. Me han escrito varias personas que quieren volver a ver algunas recetas. Entonces, pues allá los vamos enviando a YouTube para que nos vean por ahí. Bueno, entonces aquí terminé ya esta parte de nuestros snacks con ajonjolí. Ahora, a esta otra parte le voy a poner un poquito de cacao. Esto es cacao sin dulce. También es un cacao orgánico que no tiene nada de dulce. Entonces aquí sería opcional si le agregamos el resto de la panela a este, porque este cacao es muy amargo. Entonces vamos a amasar muy bien. Y nos quedan esas bolitas de cacao para todos aquellos amantes del chocolate. Integramos bien para que quede un color parejo. Y las armamos. Entonces, como ven, amigos, es súper fácil hacer unos pasabocas bien saludables, bien ricos. Para los niños es muy importante que les enseñen a comer cosas saludables y ellos mismos las pueden preparar. Entonces es una opción súper, súper rica. Para una reunión, de pronto, podrían hacer en una piñata o una reunión de niños, pues darles estos snacks en vez de darles azúcar, pues que no conviene consumir azúcar. Bueno, aquí ya terminé entonces de armar todas las bolitas. Espero que les haya gustado. Voy a mostrarles acá cómo quedaron. Y también espero que los visiten en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram, La Lunada Cocina Vegetariana. En www.latiendanaturista.com Y por supuesto, en nuestro canal de YouTube nos buscan como Hogar TV Channel. Pues amigos, fue un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Espero que en otra oportunidad nos veamos nuevamente y disfrutemos los deliciosos platos de la cocina vegetariana. Un abrazo para todos. Bendiciones, que estén bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!